Niños, hallé las cervezas que ocultaron en la cochera. Después de nuestras charlas sobre el alcohol, ¿aún creen que es gracioso? ¡Pues no! ¡Siéntense a observar! ¡Mírenme! ¡Soy gracioso! ¡A mis amigos les gusta mi actitud! ¡Soy el más suave de todos los suaves del mundo! ¡Muchachos, nos quiero almorzar! ¡Acerquense! ¡Yo soy muy gracioso! ¡Yo soy exitoso! ¡Lo soy! ¡Yo soy muy gracioso! ¡Yo soy exitoso! Se termina en encontrar las cervezas, sí, pero valió la pena la espera.